Música 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 Tengo que ganar tranquilo Si tu mirada ya se va a llamar Cuéntame el camino pa' que yo voy Sabes que mi vida yo soy el mejor Me voy a hacer cuando voy a aprender Solo de empezar no se hace en el curso Ya me estás gustando mal en lo normal Todo mi sentido manteniendo más Me he venido mal no sin un amuro ¡Vamos! ¡Esta así! Tengo que ganar tranquilo Tengo que ganar tranquilo Tengo que ganar cosas al oído Para que me acuerdes si no estás conmigo ¡Esta así! Tengo que ganar tranquilo 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 porque un buen cuidado y me mando y sabes que tu corazón cuando te hace tu sabes que está bien de mi mamá prueba de mi boca para ver cómo te sale quiero, quiero, quiero cuando va a la vida grave si no, no te muestro se yo me quiero dar cuidado empezamos dentro del beso pa' que es y 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 pa' que es con esas � no quere malicia llegué el y despacito pensamos d ahora no se no se sabe de mi vida ahora mi cabrón es y no estás conmigo te... tranquilo te lo deseo, tratá-las despacito y con las madres de mi cabrón y me hace un río con tu buen busquito te lo deseo, te lo deseo 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 es una vista bonito 8 10 10 11 13 14 15 15 15 15 15 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias, Santa! ¡Muchísimas gracias, Santa! ¡Muchísimas gracias, Santa! que le decimos en la isla de Mercado, en Puerto Rico, donde yo nací. Me encantaría, me encantaría que conozcan un poquito de mi tierra, porque yo sé, yo estoy segurísimo que nos van a tratar igual de bien que ustedes nos tratan a nosotros. Muchísimas gracias por todo su cariño. Espero que conozcan un poquito de mi hermosa tierra en Puerto Rico, porque ahí siempre nos pasamos despacitas. ¡Suelta! ¡Ya pasaron bien! ¡Ya no se interpreta, no te no vamos bailando! ¡Yo Stokes, let's go! ¡Yo Stokes, let's go! ¡Yo Stokes! ¡Yo Stokes! ¡Yo Stokes, let's go! ¡Yo Stokes! ¡Yo Stokes! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Nos vamos pegando poquito, poquito Lo vamos pegando poquito, poquito Y nos vamos pegando poquito, poquito Cinco, cinco, tres, seis, seis, seis,ONG ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!